El día de hoy vamos a hablar un poco de la fabricación de remolques convencionales. Este remolque aquí se le conoce como de carga general, porque pueden albergar aquí vehículos, carros, motos, maquinaria, que en este caso van a llevar maquinaria pesada de aproximadamente unas 3 toneladas y media. Eso es lo que nos dijo el cliente. La primera problemática que sale es que cuando tú haces el sistema de suspensión de abajo, de los ejes, las opangas, todo lo que hay abajo, las perchas, no te venden el kit para 3 toneladas y media exactamente. Bueno, sí hay de 3 toneladas y media exactamente, te mentí, pero a esos 3 toneladas y media tú tienes que quitarle el peso nominal de lo que es de la carrocería en sí, que son como unos 600, 700 o 450 kilos, que eso le resta la capacidad de la suspensión. Y cuando venga la unidad que vayan a cargar acá arriba, que el cliente me dijo que es de 3 toneladas y media, pues van a quedar como 3 toneladas libres para poder cargar. ¿Y qué pasa? Que algunos fabricantes dicen, no chingas tu madre, vamos a poner de 3 toneladas y media la suspensión. Y vale madres, con eso lo armamos y no debe haber pedo. Pero si hay pedo porque luego vienen las reclamaciones, vienen las reclamaciones de que oye tu pinche remolque no sirvió porque no cargó lo que estaba pidiendo y ya. Entonces estamos desafortunadamente en un país donde las carrocerías, como están viendo esta pantalla, la usan para cosas más pesadas. O sea, no respetan lo que generalmente dicen que lo van a usar para lo que dicen que van a usar, ¿no? Entonces, para evitar cualquier pinche duda, nosotros le pusimos la suspensión para 6 toneladas. Para 6 toneladas para que quede una capacidad nominal como entre 5, más o menos 5 y media toneladas. Y no tengan ningún problema por llevar su maquinaria a nuestro cuate. Otro detalle es que el interior de la caja nos estaba pidiendo en 2 metros. 2 metros a partir de la orilla hasta que termina la otra orilla. Pero al aumentarle por las loderas y por las llantas que están un poco anchas, yo lo vi un poco anchas, pero esa la quiso poner el cliente. 30 centímetros por lado, queda de 2 metros 60 centímetros para la circulación en la calle. Lo cual es la limitante máxima para poder transitar aquí en México. Y al principio le habíamos puesto unas loderas, por eso la ven que son como que maquiladas. Nosotros las hicimos aquí en el taller, las maquilamos, pero vienen unas que son como redondas, que vienen de fábrica. Pero al ponerle esas quedaban un poco más anchas y rebasábale los 2.60, quedaba como 2.64, 2.63 y medio. Y eso te la ponen de pedos horribles los federales, los judiciales, la policía, la tira, la chota, los cabrones que te piden la mordida. Y te la van a hacer de pedos y a veces hasta te lo quitan el pinche remolque. Entonces decidimos hacer unas nuevas para que queden exactamente a ras, si lo van a apreciar, exactamente a ras queden de las llantas, para que no tengan ningún problema. Estos son los problemas que surgieron para que no te pasen a ti también y logres considerar todo lo que te acabo de decir. Saludos y que estés muy, muy, muy bien. Gracias.